Música Con los pibes de mi barrio, con los bojos y con los tapos, vamos a todos lados, descontrolados. Les pido que tienen que ganar, con los pibes tendrán que estar, pero que en el cielo, pero que en el cielo, que van a detar. Los pibes de mi barrio, con los bojos y con los tapos, vamos a todos lados, descontrolados. Les pido que tienen que ganar, con los pibes tendrán que estar, pero que en el cielo, que van a detar. Los pibes de mi barrio, con los bojos y con los tapos, vamos a todos lados, descontrolados. Los pibes de mi barrio, con los pibes tendrán que estar, pero que en el cielo, que van a detar. Los pibes de mi barrio, con los bojos y con los tapos, vamos a todos lados, descontrolados. Los pibes de mi barrio, con los pibes tendrán que estar, pero que en el cielo, que van a detar. Los pibes de mi barrio, con los pibes tendrán que estar, pero que en el cielo, que van a detar. Los pibes de mi barrio, con los pibes tendrán que estar, pero que en el cielo, que van a detar. Son los pibes de mi patro, son los bombos con los mazoa Por su lado, por su lado Y los pibes de mi patro, son los pibes de mi patro Pero que es el río, pero que es el río Y los pibes de mi patro, son los bombos con los mazoa Por su lado, por su lado Y los pibes de mi patro, son los pibes de mi patro Pero que es el río, pero que es el río Y los pibes de mi patro, son los bombos con los mazoa Y los pibes de mi patro, son los bombos con los mazoa Por su lado, por su lado Y los pibes de mi patro, son los pibes de mi patro Y los pibes de mi patro, son los pibes de mi patro Pero que es el río, pero que es el río Te van a llorar, te van a dejar, la banda de la piedra llegó, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a su volado, de otro lado. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la banda de la piedra llegó, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Con los fines de mi barrio, yo lo voy con los trampos, vamos a dejar, la cadena de la ventana de atrás. Sabes como yo te quiero, te llevo hasta adentro de mi corazón. La gente, la gente es mi vida, la luna es mi vida, mi Dios es el campeón. Sabes como yo te quiero, te llevo hasta adentro de mi corazón. Yo soy esta gente que me gusta la pala, 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 es tipo el de loco con toda la cancha. No, 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 no.